Muy bien, este es el disco. Esto es altiplano electrónico. Pódemela, súbimela, súbimela. Sí, sí, Marcel. Esto, esto es lo que bailaba el señor Roberti todos los sábados. Yo te veo bailando a disco con patas de tránsito, chupines. ¿O no? Altiplano electrónico, loco, para movernos un poquitito. Los pantalones de discoteca. Sí, los pantalones de discoteca se los llevó. Arroba, Nacho, A-K-D. Arroba, Nacho, A-K-D-E. Y lo que tiene que suceder es no... Llames, no llames. No nos llames. No, no, nosotros nos comunicamos contigo. Siga tu cuenta de Twitter, que es arroba, Nacho, A-K-D. Te hiciste acreedor. De los llorcitos. Ah, de los llorcitos. Ah, sí, también de los llorcitos. ¿Y si no de qué? Hubo un par de cuentas que le queríamos endirgar al tanto. Nacho, vamos a la tarde, porque nos de hoy estamos. Estoy místico. Vamos a estar en la noche. Escucho a todos hablando como si hubiesen... Hay cuatro líderes, Nacho. Callate un rato. San Lorenzo, Boca, River, Central. Está Racing. Esta es la diferencia que decíamos. Es cinco puntos, el igual que Belgrano y que Banfield. Lanús tiene 15, 14. Ñuls, Independiente, 13. Ahora, ¿cómo es? Bueno, Norte, Olimpo, cinco, igual que Atlético, Rafaela. Chicago, cuatro. Y en el fondo de la tabla, Arsenal, con tan solo tres unidades. Que juega mañana contra Newell. Así es. Hay tres partidos en el día de mañana. Arsenal, Newell y los mates. Tigre, bueno, no importa. No tengo nada. Bueno, llegamos al final. Así es, llegamos al final con una canción que quiere cantar a viva voz. A partir de hoy. A partir de hoy. Y recordando a tu tierna infancia, Elio Rossi. Vamos desde arriba. Yo canto con vos. Yo canto con vos. 7 después, que le mandamos gracias por esperarnos. Que yo no se cante. Y ellos van a entrar más tarde porque Elio Rossi quiere cantar. Claro, con Hamilton. Con Hamilton, Elio, ponele desde arriba y la cantamos con todos. Dale, vamos, arriba. 1, 2, 3, 4. No debo nada. Me cuido la nariz. Me cuido la nariz. Me cuido la nariz. Me cuido la nariz mañana. Me voy a despedir. Chao. El tiempo que yo soñé Es la eternidad Es la dulce fe De que sigas conmigo por siempre Por siempre y por aquí Y cuando encuentro